Hace mucho tiempo que se está reclamando este arreglo de las calles, que no se puede transitar, y menos cuando llueve, yo mandé fotos de cuando llueve, que es imposible salir, entrar, ya sea caminando, en moto, en auto, lo que sea, y yo me quebré la mano en el año 19, que no había llovido, pero las calles eran intransitables. ¿En este caso en qué zona estamos, Teresa? ¿Cómo? ¿En qué zona estamos? Estamos en la zona de Pasaje 20, el 3300, y primero de mayo del 900. ¿Esto es Barrio Iriondo? Es Barrio Iriondo, sí. Y bueno, hay una propuesta de una donación de piedras para esta L, que sería para este 1 de mayo, y acá para este Pasaje 20, y eso se lo hicimos saber a la municipalidad, y no hay respuesta de ninguna clase. Es decir que ustedes tendrían la posibilidad, con colaboración de la municipalidad, de poder tirar piedras en este sector. Claro, sí, 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 sí. Que la municipalidad haga el arreglo de las calles, el zanjeo, el abovedado de la calle, y entonces después se tiraría la piedra. ¿Y no han tenido respuesta a esto? No hay respuesta, ya se han mandado muchas notas, hace años que se están mandando notas, y no hay respuesta de nada, para nada. Además, tampoco hay este alumbrado público, es una boca de lobo, de noche no se puede salir porque es una oscaridad total. Sí, más allá del estado de la calle en sí, son varios los reclamos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, lo único que tenemos es la recolección de residuos y nada más. No tenemos otra cosa. No tenemos otra cosa. No tenemos otra cosa.